El líder de la oposición iraní, Mir Hossein Musabi, ha comparado este sábado al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, con el Shah Mohammed Reza Pajslevi, derrocado en la Revolución Islámica de 1979 en el marco de las protestas antigubernamentales que se suceden en el país. Los asesinos del año 1978 fueron los representantes de un régimen no religioso y los agentes y tiradores de noviembre de 2019 son los representantes de un gobierno no religioso, ha especificado Musabi en un comunicado publicado en la web Kaleme. Entonces el comandante en jefe era el Shah Yoy, aquí, el líder supremo, ha zanjado. En este sentido, Musabi ha calificado el aumento de los precios de la gasolina, razón que provocó las protestas que se suceden en Irán desde hace semanas como una decisión irrazonable y comercial. Además, ha advertido sobre las consecuencias de las manifestaciones que, a su juicio, se asemejan a los hechos acontecidos en el llamado Viernes Negro de 1978, cuando el ejército iraní disparó contra manifestantes en la plaza de Yalé. Los disturbos comenzaron el 15 de noviembre después de que el gobierno de Irán anunciara el aumento de los precios de la gasolina. Sin embargo, las protestas rápidamente se han vuelto antigubernamentales. Khamenei, por su parte, ha descrito la violencia acontecida en las protestas como una «conspiración muy peligrosa» y el gobierno de Irán ha culpado a los «matones» vinculados a sus oponentes y a los principales enemigos del país, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, de la misma. Amnistía Internacional ha cifrado en 161 los muertos desde que comenzaron las protestas, pero Teherán ha rechazado esta cifra y no ha ofrecido ninguna cifra oficial.